Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las personas de la casa de la provincia. Realmente agradecerles porque es tan importante que Maipú se conozca, no solamente en Maipú y en las ciudades alrededor, sino también en toda la provincia. Y esta oportunidad que obviamente hoy ustedes vienen a mostrar, lo que es nuestra fiesta, que es la fiesta que nos caracteriza a los maipuenses, que es la fiesta de la amistad. Donde bueno, como todos sabemos, en el mes de febrero, siempre, bueno ahí pasan todas las chicas, que bueno, tenemos a una de las bailarinas acá y la murga. Realmente el pueblo se convierte en una gran festividad, donde bueno, demuestran todo el trabajo que se hace durante todo el año. Porque no es solamente lo que ustedes ven, sino que se termina de un año para el otro, se empiezan a desarmar los trajes, se prolijan todo lo que es la cuestión de plumas, se hace todo un trabajo todo el año. Y después empezar a programar para lo que es el año próximo, que es todo el trabajo de las distintas escolas que van en cada comparsa. Maipú cuenta con dos comparsas y una tercera que es una murga, que bueno, de a poquito va queriendo, que es de chicos, digamos, y que va queriendo, bueno, llegar a ser una comparsa de alguna manera. Así que bueno, contentos por estar acá, agradecer a todo, bueno, a todo el ministerio que nos da esta posibilidad de la casa de la provincia poder mostrar un poquito lo que es el maipú. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, un poco vieron las imágenes. Antes que nada, la idea es agradecer a quienes nos dan esta posibilidad de venir a mostrar humildemente lo que tenemos en Maipú, esta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, esta que tiene o va a cumplir 27 años el próximo febrero. Un poco nosotros somos, digo nosotros con Andrea, porque somos de esta nueva comisión, comisión renovada hace muy poco tiempo, un grupo de amigos, de vecinos, que como cada gente de su lugar ama su fiesta, ama sus comparsas, y siempre desea ser lo mejor para estos encuentros y para la comunidad. Nos hemos, en cierta forma, sumado a trabajar siguiendo un alineamiento de mucha gente que ha trabajado. Recién ustedes veían las comparsas, tanto el Espamá como el Jiberá, comparsas de más de 30 años. Mucha gente trabajó para que hoy las comparsas sean lo que son, y hay gente nueva, joven, trabajando para seguirlo. Y nosotros intentamos hacer lo mismo con lo que es la fiesta del Carnaval. Como decía, hace dos meses más o menos asumimos, estamos con esta nueva comisión, Andrea es la secretaria del Carnaval, y junto con algunos integrantes, con las soberanas y un lindo grupo de personas, estamos trabajando para que sea lo mejor posible la próxima edición. Simplemente agradecerles, seguramente Andrea le va a contar un poquito más de la programación, pero yo les agradezco esta posibilidad, porque nosotros como comisión entendemos que hay que ponerlo mejor para disfrutar de nuestros carnavales, pero también hay mucha gente que hace para que esto crezca. Y bueno, agradezco la mano que nos da la Municipalidad de Maicú, lo mismo desde la provincia, quienes nos reciben de la mejor manera, y venir a esta casa, que ya hemos venido en otro momento, y hoy es un gusto hacerlo de la mano del Carnaval de la Amistad y la Municipalidad de Maicú. Así que bueno, yo les agradezco, y Andrea seguramente les va a contar un poquito de la programación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, ante todo agradecer, no quiero ser reiterativa, pero quiero agradecer al Municipio de Maicú por habernos convocado, son nuestros mediadores para poder estar hoy aquí, así que también vamos a agradecer a la Casa de la Provincia por este espacio para poder promocionar nuestra fiesta, que se va a llevar a cabo del 7 al 12 de febrero del 2018. Va a ser la 27ª edición, y bueno, estamos organizando un montón de actividades, un montón de proyectando, ¿no? La agenda que va a ser bastante importante, lo que les podemos adelantar es lo que va a estar el día sábado, vamos a tener la presencia de los nocheros, también hay un sorteo muy grande, hay una rifa que se está vendiendo con importantes premios, y ese día va a ser el sábado, se va a realizar el sorteo total de todos los premios. La agenda se está armando, pero bueno, vamos a tener grandes personalidades, y por supuesto promocionar nuestras comparsas, ¿sí? Que acá tenemos la batucada de Alex Pamá, tenemos representantes de Aljiberá, bueno, no ha podido venir Golondrina, pero también ellos están presentes, arman nuestra fiesta, es un trabajo, como dijo el señor Intendente, un trabajo que se hace anualmente, se termina la última noche y ya se está programando para el próximo año, así que es un trabajo muy importante que realizan todos, y que eso queremos destacar. También en esa semana vamos a tener todo lo que es quinchos, patios de comida, todo lo que es artesanía, ¿sí? Mostrando un poquito también lo cultural de nuestro pueblo, que es muy importante, que también el municipio, en la parte del área de cultura, siempre también tenemos un aporte y un apoyo. Bueno, así que, bueno, saludar a nuestra corte que está presente, están todas, son cinco, y las vamos a invitar también para que pasen y puedan promocionar la fiesta y comentar un poquito más, ¿sí? Bueno, no sé qué más agregar, realmente es mucho. Las imágenes por ahí daban ganas de comentar un poquito, el carnaval es muy intenso, ¿no? Es una alegría participar y estar en esta comisión. No sé si puedo transmitir todo lo que se siente y no sé si las imágenes logran transmitir eso también, pero bueno, por eso los invito, para que estén presentes en febrero del año que viene, y bueno, y después puedan decir y darnos sus comentarios. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a convocar entonces a nuestra corte. Un aplauso para ella. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a presentarnos. Yo soy la reina, Josefina Cacheiro. Estoy acompañada por la primera princesa, Florencia Bello, la segunda princesa, Pilar García, mis simpatías, Rocío Aranciaga, y mis elegancias, Melania Ophes. Quiero contarles que de lo que ya saben, ya saben casi todo, así que quiero invitarlos. Además, quiero agregar que durante estos cinco días, además de nuestras comparsas y nuestros artistas locales, también se presentan un corso infantil por las tardes y un desfile tradicionalista. Desde ya están todos invitados. Son cinco días muy divertidos, así que están todos invitados. Muchas gracias. Agradecer a la directora de Relaciones Institucionales, Agustina, la presencia de nuestro intendente, que se vino para acompañar a esta fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, enmarcando lo importante que es para esta gestión, esta fiesta y para Maipú. Maipú, esta semana ha tenido la grata alegría de poder estar aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, gracias a la invitación por este programa que permite que la provincia sea menos distante entre todos los bonaerenses, porque nos hace ser parte en esta semana de toda la provincia y dar a conocer todo el trabajo que desarrollamos en cada rinconcito de la querida provincia de Buenos Aires, tan extensa, tan amplia, tan grande y con tanta riqueza, riqueza desde el tradicionalismo, desde lo que son estas costumbres como que hacen a este patrimonio intangible, que es las comparsas, este producto que se ha generado en Maipú hace 36 años y que tiene una vigencia y una identidad en cada maipuense. Y esto hay que resaltar y llevarlo adelante y llevarlo con orgullo y hacer conocer nuestra comunidad para que cada día más bonaerenses disfruten de nuestra comunidad en estos 5 días que se celebra la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Más allá de eso, tuvimos la posibilidad de que la provincia, a través de su casa abra sus puertas y poder generar esta mesa de trabajo junto a la Expo Miel y a Maipú Cortos, que son otros dos grandes movimientos productivos que tiene la comunidad de Maipú y culturales, que también es lindo y agradecemos poder llevarlos a los otros y hacerlos conocer. Así que agradecer a todos, agradecer a la Casa de la Provincia, a Lucas por el recibimiento que nos diste el día lunes y el acompañamiento de cada día y en cada estante. Así que gracias a todos quienes forman parte de la Casa de la Provincia por abrirnos las puertas y posibilitarnos este espacio para darnos a conocer como seguiremos haciéndolo con otros, con el lanzamiento de cada instancia que Maipú posea. Así que gracias una vez más. ¡Gracias! 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 de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Todo lo que deseamos se hace realidad. El pasaje 26 de septiembre había que acomodar, arreglar, darle luz, darle vida. Y bueno, con el programa Hábitat, lo que hizo todo el gabinete fue implementar el hormigón, los cordones cunetas, la luminaria, toda la extensión de las dos cuadras, los bancos, todo lo que es la cuestión de plantas, los juegos, los cestos. En utilizar este espacio verde, en darle vida, en darle funcionalidad. Lo que hicimos fue sumar este proyecto para, bueno, para embellecer todo lo que era la entrada de Maipú y de todo lo que estábamos haciendo. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados, en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Maipú en concierto 2017 23 de septiembre, Coti Secretaría de Cultura, municipio de Maipú Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!